Por eso nosotros hemos hospitalizado, valga tu comentario, todos los casos. Y la orden que he dado es que deben hospitalizarse todos los casos. Si en algún estado llegáramos a 80% de ocupación de camas, debemos preparar entonces. Por ejemplo, aquí en Caracas yo me han dado a preparar el estacionamiento del poliedro de Caracas para instalar ahí unos hospitales militares, ya está en fase de preparación. Y he mandado a preparar el poliedro de Caracas, donde pudiera haber, como sucedió en otras partes del mundo, un hospital de campaña para atender los casos asintomáticos. Pero atenderlos con el médico de cabecera, con la medicina, todos los casos. Es el método que queremos mantener siempre. De verdad, le pido a Dios, ay Dios santo, le pido al doctor José Gregorio Hernández que nos dé la capacidad y la posibilidad de siempre, mientras dure la pandemia, poder atender y hospitalizar todos los casos. Todos, Dios santo, ojalá, inshallah. Es la fórmula nuestra, porque si viene un caso, así esté asintomático y usted lo trata, tenga la seguridad que hay altas probabilidades de que esa persona supere el coronavirus.